Bienvenido a este Gallo Podcast, gracias por darle play y por quedarse ahí un buen rato escuchándonos y aguantándonos. Un capítulo donde hablamos de nostalgia porque Juan Kiss no podía, parecía que se le había dañado el plan de ver a una de sus bandas favoritas en Bogotá en concierto. Y esa historia nos la contó aquí en este Gallo Podcast y además encontramos por qué Juliana es más exitosa que incluso Shakira y Karol G, que incluso RBD en Medellín. Aquí está, bienvenidos a este Gallo Podcast con sus bichotes. La Juli que ayer nos dejó como locos, como pensativos. Ah, siempre, yo soy de hacer eso, ¿viste? Como que tiro, pero ¿por qué? Por lo que filosofamos tanto. Sí, escuché su filosofía. Ayer Juliana dijo algo que nos dejó pensando, escuche, fue esto. Cuando la empezás a tragar y te hacen cosquichitas así. Ah, ya. Pero yo estaba... ¿Estaba qué? ¿Estaba qué? Estaba hablando de una gaseosa. Sí, no creo. Yo no sé si analizar la frase de Juliana o la risa de depravado de Pacho al final. Porque es que fue el primero, o sea, no termina de decir la frase y Pacho me hizo como... Cuando la empezás a tragar y te hacen cosquichitas así. Pacho no vino hoy para estar pensando en ese audio. Lo cierto, Juliana, es que... No, Peren, a mí me están como desvirtuando todas mis frases. Acaban de sacar una película porno y yo hablo de comida, de bebida. No, Juliana, no, échese agua. Échese agua y... Que la chorosea, sabroso. Y sobre todo, tenga cuidado, Juli, porque cada... usted ya sabe, cada una de sus frases y todo lo que usted diga acá... Uy, qué visaje. ...puede ser usado como un éxito musical. No, en mi contra, ¿no? Como un éxito usado en mi contra. Yo me atrevo a decir que esta puede ser una canción mucho más interesante y de mucha más calidad que la que se lanzó de Shakira y Karol G recientemente. Ah, sí. Sí, pero vos, ¿a qué hora escuchaste eso? Si salió a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana. A ver, puse el despertador a esa hora y me levanté. Peñaito, ¿team Shakira o team Karol G? Team Arte. No, Team Bichote. Usted tiene una gala de bichote. Sí, yo soy más Karol G de una. Nos llega hasta Radioactiva el éxito, el hit. ¿Es Karol G? El hit que va a tapar la canción de Karol G y Shakira. ¿Qué Karol G ni qué Shakira? ¿Qué bichota ni qué mujeres factura? La totocho. Aquí está. La totocha, Juliana Casali. Cuando la empezás a tragar y te hacen cosquichitas así. Uy, Dios mío. Cuando la empezás a tragar y te hacen cosquichitas así. Cosquichitas. Juli Calderón. Silletas. ¡Vamos, sigue! Cosquichitas. 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 Cuando la empezás a tragar y te hacen cosquichitas así. Cuando la empezas a tragar y te hace cosquichitas así Déjese engañar, pero no tanto Aquí le mostramos la realidad con los titulares honestos Los titulares como deben ser El gallo de Radioactiva Lo de Pacho es de verdad ¿Qué es lo de las drogas? ¿Me demoro como la última vez o agarro de una? Dale, no, dale, bebé Hola 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 Yo soy periodista I'm Batman I'm Batman Yo soy periodista Badmancita Y por eso doy los titulares de la prensa En las efemérides Hoy se cumplirían 30 años del matrimonio de Courtney Love con Kurt Cobain Uy 30 Bueno, vamos con el titular honesto que diría Titular honesto En las efemérides hoy se cumplirían 30 años de Yo con quien puta me casero Lo pueden decir los dos, ¿no? Porque bien lo que dice Sí, sí, sí Qué nivel Titular de la prensa Presidente Maduro invita a los marcianos a que nos visiten Titular honesto Presidente Maduro invita a los marcianos a que nos visiten Y ellos dicen Ay, que mejor otro día, mijo Nos morimos de ganas de ir Ya estamos empacando Sí, no, ay, no Qué chingo ir a la tierra No, niños Empaquen el chinga que vamos para Venezuela Sí, vamos para el planeta tierra Que no Vayan, hagan popó, chichi y veneno Titular de la prensa Perdieron un chico de billar Regresaron armados al bar Y asesinaron a siete personas Titular honesto ¿No se extraña? No, no, no se extraña Titular de la prensa En el norte de Santander 25 niños llegan con quemaduras en la frente después de La Santa Cruz De ceniza Ey Ey, pero qué es la risa, hermano ¿Qué es eso? No les pusieron eso, muy calientico Titular honesto Niños del demonio Niños del infierno Pecadores tiktokeros Son los pendejos del gallo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Bien, un mundo al revés Un mundo que funcione al contrario De lo que vivimos normalmente Por ejemplo, ¿cómo fuese que en una rumba uno gritara Ey, despeguenlo? Sí, me gusta, me gusta Eh, bueno ¿Cómo? ¿Cómo fuese que un profesor de música llamara a lista? Pero de reproducción Después de falla ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Bien Me voy a esforzar ¿Cómo fuese que a un artista no le dijera Ay, ya mi hijo Deje de dársela de ingeniero? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Y cómo fuese que Motley Crue Estuviera conformado por John Fife Nicky Six Camilo Séptimo Y Octavo Mesa El que vaya a acompañar a Juli A Argentina Yo creo que hay una cosa Para la que él tiene que estar preparado Y es que Juliana Ella sabe de muchas cosas Muy bonitas Pero también Muy bonitas Habla mucho de sexo Y pornito Y OnlyFans Y aquí internamente Nos toca con Peña Estarla atajando Como, ey, ya Juli Deja de hablar de esas cosas De no Como Parse, calma Ya, eso Eso ya está muy pesado Bájale, bájale, bájale Juli Pero yo trato como de bajarle Lo que pasa es que Ah, no sé A lo mejor ¿Será que ustedes son muy tranquilos? Porque hay que decir algo, ¿no? En las emisoras que trabajé Nunca me habían dicho que le baje Al contrario Que le suba ¡Súbale! Ay, Juliana ¿Será que nosotros somos unos Unos señores conservadores? No sé, puede ser Pero me gusta eso Me gusta que me controlen Un poco más Pues, en ese sentido, ¿no? Pues entonces aproveche Doña Descontrol Este momento Y... Descontrol ¿De qué es lo que nos va a hablar De qué? De OnlyFans De OnlyFans A ver ¿Algunas veces han pensado Que OnlyFans Podría servir Para algo más Que, por ejemplo Enriquecer a otra persona O Simple y sencillamente Ver cosas Que a uno Lo ponen hot Puede servir para más ¿Se han puesto a pensar? La verdad no Yo lo quería Era para eso ¿Se han puesto A pensar alguna vez Que OnlyFans Puede ser Estudio De, no sé Algún grupo De científicos Que anda como medio Sin nada que hacer ¿En serio? Sí Es en serio ¿Qué hicieron? Desparchados Estaban estos científicos Cuando dijeron Uy, ¿qué onda OnlyFans? ¿Ya tienen a alguien Que siguen en OnlyFans? Dijeron, sí A Julián Casali Pero no sube nada Pero nos tumbó Eso fue un robo ahí No, no, no Eso fue un robo No, no, no Usted nos puso ahí A pagar mensualidad Y después no hizo nada Pero usted saliste No, no Era en el Pero me salía a los Tres meses Era en el cuarto mes Que empezaba a subir Entonces este grupo Este grupo de científicos Empezó a investigar A toda la gente Que consumía OnlyFans Y se dieron cuenta De ciertas cositas A ver Ciertos beneficios ¿Qué encontraron? Encontró que El 41% De la gente Que ve OnlyFans Probó o adoptó Nuevas prácticas Con juguetes sexuales Nuevas prácticas O sea, OnlyFans Enseñó Sí Ok El 28% Empezó a hacer Una exploración sexual Sí El 25% Se animó A empezar Algún tipo De relación sexual Por teléfono Por teléfono Sí, o sea Una llamada Sexual Muy incómodo Calientilla Otro porcentaje Empezó a activar Cámaras Con su pareja Dijo Bueno Que sabe que hagamos Le ponga la cámara Y empezó A tener sexo Vía cámara Ay ¿Qué difícil Y vos has hecho eso? No Eso es muy difícil Y un 18% Escuchen Dicen que es peligroso ¿No? Sí, dicen que es peligroso Porque bueno Todo esto es con la pareja ¿No? Y el 18% Se animó A abrir la pareja Es decir ¿Abrirla? Le terminó No, abrir la pareja Es como abrir O sea que ya no son dos No son monogamos Sino monogamos Monogamos No son monogamos Monogamos Ah Monogamos Se atrevieron Que ahora son tipo Poliamorosos O abrieron la pareja De tal modo que ya No hay solamente Exclusividad ahí Sino que pueden Estar con otras personas O sea lo que Lo que está haciendo OnlyFans Es abrir la mente Mejorando la vida sexual Según los resultados Mejorando la vida sexual De las personas ¿Eh? Me hacen el favor Y todos OnlyFans Y todos van A OnlyFans No, pero Julio Usted que no subió nada Usted podría ahí Poner por ejemplo Este audio suyo En OnlyFans Cuando la empezás a tragar Y te hacen cosquichitas así ¿Me mandas ese audio por favor? Voy a hacer un videito ¿Qué? Es verdad pero Voy a mover mi OnlyFans Uno que sube Por ejemplo Uno de man ¿Qué sube? Pues yo Yo que subo Uno que sube hermano Peña De usted Llama mucho la atención Las canas Sí, pero no OnlyFans ¿Las canas de dónde? Sí Cortándome el pelo Sí, eso Que suba ahí Fotos suyas Ahí pues Solo como la cabeza Las canas No, pero es que no excita Las canas de la cabeza Ah bueno Yo no sé ¿Tiene canadas Pelvicanas? Pelvicanas ¿O en el loco? No, pero Ah parce Yo quería montar mi emprendimiento Y ustedes Se ponen ahí todo burleto Pero no, en serio O sea Si estas canas son todos lados No No señor ¿Y por qué entonces no se ponen los pelos de abajo de la cabeza? De punta Juliana Y le tengo otro contenido que usted podría subir a su OnlyFans pues para moverlo ¿Cuál? Su más reciente éxito Ay, poneme mi más reciente Uy Uy, ese sí ¿Sabes la plata que hago en OnlyFans? La ventaja de eso, Julia, es que lo puede poner, vea, en YouTube OnlyFans, Spotify No, parce Hasta en la mega si quiere Esto se llama traga Cuando la empezás a tragar y te hace cosquichitas así Ush Cuando la empezás a tragar y te hace cosquichitas así Pacho es impresionante La voz de de paravado Por eso no vino hoy De pena Cosquichitas 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 Cuando la empezás a tragar y te hace cosquichitas así No, sí No, sí Chocopá Qué difícil Cuando la empezás a tragar y te hace cosquichitas así El caño por Radioactiva Toto y Tota Ustedes que son como más loquitos de pronto por eso y conocen más Se confirmó que fue la segunda temporada de Wednesday Es que si se llama en inglés De miércoles De miércoles Merlina De miércolina De miércolina De miércolina Ah, qué bueno La primera fue un éxito Dejó un baile totalmente viral Baile diseñado por la misma actriz La cual decía que no estaba muy segura De querer hacer el baile O de lo que había propuesto Y pues fue un total éxito Dejó también pues una cantidad de grandes personajes Y no, pues buenísimo Buenísimo sobre todo para Tim Burton Que uno hace rato que lo veía como remando Si tenía películas buenas y tal Pero no mamonazos como este Y es serie Que es más difícil A mí me pareció un poquito más difícil Que Que película Que pegar película Sí, claro Que son muchos capítulos En los que vos tenés que enganchar sí o sí A la gente para que quiera ver el otro Porque llega a quedarse en un capítulo No, hasta ahí llegó Yo sí es que la verdad Nunca No alcancé pues a engancharme con la serie Pues no me di nada ¿En serio, champion? No me llamó la atención de verla No, papu Y eso que todo el mundo la veía Me pareció muy mainstream también ¿Muy qué? Muy mainstream Y eso que vos salís en la serie Vos sos el niño de las abejas El niño apicultor ¿Verdad? Sí Sos el mismo Tendré que verlo Pero entonces Ustedes que son como Ñoñitos en todo este tema Pero hay alguien que Que sí es Ñoño Pues Ñoño, Ñoño, Ñoño Y tiene su mundo Ñoño Y viene hoy a acompañarnos también Por aquí un rato en este gallo radioactivo Ya que no vino Pacho Metimos en la casa un montón de gente Como cuando uno se quedaba Al otro Cardona Al otro, al bueno Al decente A Diego Cardona Diego, bienvenido Ñoño, el Ñoño más Ñoño de todos Bienvenido, Diego Cardoto Muchas gracias, muchas gracias Mi querido productor Mi querido otro Diego Andrés Y mi querida Juliana Marcela No sé cuál es Juliana Marcela Andrea, Andrea Juliana Andrea, perdón Estela Ella dice que es Andrea Pero es Estela Julandi, Julandi Juliana Andrea Como mi madre, Andrea Muy bien Bienvenido Cardoto ¿Qué ha pasado de nuevo En el mundo Ñoñístico? El mundo es muy Ñoño Esta semana fue tendencia En Twitter Bueno, resulta que Microsoft Como todas las grandes empresas Pues quiere ser un monopolio Y apoderarse del universo entero Entonces, pues, van muy bien Porque, pues, yo creo que tienen La cartera para manejarlo Y hace unos años Compraron un grupo Que hace videojuegos Muy famoso Que se llama Bethesda Y Bethesda, pues, ya son de ellos Y tienen un montón de exclusivas Que no tiene nadie más Sí Querían seguir en eso Con una jugada muy bestial Y es comprar Univision Eh, no, perdón Activision Teleantioquia No, no Sí Comprar Teleantioquia Canal Capital No Comprar Univision Y hacer un videojuego De esas novelas mexicanas Uf, el gordo De la rosa de Guadalupe El gordo y la flaca El videojuego Brutal No, no Es Activision Activision Son los dueños De el juego O sea, el juego no El producto de entretenimiento Que más ha facturado En el mundo entero Ah, que va Se lleva por delante A todas las películas Se lleva por delante A todo Eh, es Call of Duty Call of Duty Es lo que más ha vendido En toda la historia De la humanidad Que va Por encima de God of War De Mario Bros Pues, de carritos Claro Porque es que esto Es una franquicia Que lleva cuantas décadas O sea, eso es una bestialidad Y lleva desde Desde que Pacho Estaba chiquito vendiendo Ah, pues, pucha Desde el televisor de tubos Desde que Pacho Estaba chiquito Y en el gallo Mandando Desde antes De que Pacho Se hiciera esos implantes De pelo O sea De diente De diente Entonces Pero la comunidad europea Que son muy jodones Le dijeron No, no Usted me está creando Aquí un monopolio humor Usted Si compra Activision Va a dañar La industria Entonces A los señores De Microsoft Les tocó decir Bueno Pues Yo comparto Call of Duty Pues Entonces Entonces Hicieron un trato Con NVIDIA NVIDIA Si alguno Tendrá una Tarjeta de capturadora De NVIDIA Y conocerá esto NVIDIA Tiene un Un Coso de videojuegos En la nube Y también Con Nintendo Entonces Eso es 150 millones De jugadores Posibles Que van a poder Acceder A los siguientes O anteriores Call of Duty Pero A Playstation Que es su Gran competidor Nana y Cucas Pues parece que Playstation Se va a quedar Sin Call of Duty Ah pero tiene De la sofás Eso no tiene Nada que ver Hombre Siempre que dicen De la sofás ¿Cómo es? De la sofás De la sofás El último del culo El último de nuestros Traseros Pero entiendo El lazo El la sofás El lazo El culo Amarrado Si Eso si O sea es cole Genialmente Es para hoy Para el fin de semana Listo Eso en cuanto al Universo pues De videojuegos También que se mueve Ahí muy interesante Con esta franquicia Call of Duty Pero también Para los amantes De series Y películas Y todo eso Usted Lo vi pues Cardoto Que no se queda Quieto Y ahora tiene Algo que se llama ¿Cómo es que se llama? Hablemos Pongámonos series Pongámonos series Qué nombresazo Qué gran creativo El que se inventa Estas cosas ¿Qué es esa cosa? Pongámonos series Es con un individuo Que perteneció A esa casa discotequera En la que ustedes Están el día de hoy Que se llama Tato Cepeda Y nos estamos Juntando A hablar caca No No Diego Dos que casi no hablan No que son esos Arrejunte hermano Sí Sí Eso es como Caer en el bazuco De las amistades Así nos conocimos Debajo de un puente Él me ofreció Ah bueno Es bueno Rotando el bazuco Él dijo Suquito Y yo Ay hola Vas a fumar Vas a fumar muerto Entonces No le estamos dando Es al mundo Del streaming Porque pues Como que Sientimos que Eso está todo Desarrolladito En todas partes Y aquí No tanto No es que sean No es que sean Videos editados Sino así que no Es prender las cámaras Sentar Tener un temita Y sentarnos A hablar Harto popó Que hemos acumulado De todas nuestras vidas Tato criado Por los CDs Y yo criado Por un televisor Bueno bien Y entonces ¿Dónde los ven? ¿Cada cuánto salen? Eso salimos Por tres lugares Al tiempo Tenemos un Twitch Que se llama Pongámonos series Ahí se pueden Suscribir O simplemente Likear ¿Cómo me ves De ahí el término? Pueden likearnos Pongámonos series O a través Del Twitter De Tato Que es Arroba Tato Cepeda O a través De mi YouTube Que es YouTube.com Slash Cardoto Slash Cardoto Y en esos tres Salimos al tiempo Y ahí Pues hemos hablado No sé Por ejemplo Hablamos de Lo que nos dejó El Super Bowl Todos los trailers Y el justo anterior Que estamos saliendo Todos los miércoles Fue de Películas Y series Románticas Ay que lindo Me gusta esa Ah bueno No es solamente Actualidad pues Sino también Recordar otras series No actualidad La vez pasa Terminamos hablando De Cusumbo O sea Eso es Cusumbo No a Juliana Bueno Muy para el público De Twitch Muy bien Si Es que eso decíamos Peña Por ejemplo En Argentina No existe No existe Este término Para el gamín Como se le dice A un gamín En argentino El linchera O linchera Dice que hincha de River Uy no Por favor Le dio rabia Le dio rabia a Juliana Porque es hincha de River No le gustó El comentario De Champion Pero estuvo chistoso Pero es que esa es la función De Champion En este programa Es como Causar escozor Entre los mismos Miembros del programa ¿No? Él es el Sí El cacas El cacas Ey pilas que el cacas Es otro Pilas que no quiero ver Acá los hinchas de River Esperándote abajo Porque son la gran mayoría Hinchas de millonarios De tu equipo No Qué miedo Esa gente Bueno Entonces eso es Pongámonos series Listo Se calentó el parche Sáquenme de aquí Eh Cardoto Pero entonces Eh Antes de que su Mercedes Se vaya a ir Y nos vaya a dejar Ya hay la recomendación Entonces para ver Pongámonos series Ahí junto a Tatén Sepeda De esta casa Eh Aparece son los jueves Dijo Todos los miércoles A las 7 En directo Casi 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 La dislexia Quedo acá En un locutor Disléxico Pero quedan las horas Y tiempos De los programas Es otro día O sea Bueno Y antes Antes de que se vaya Cardoto Entonces háblenos Del premio para ir A ese maravilloso Mundo de Monsters Inc Que usted está regalando Boletas Es 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 Harry Potter ¿Cierto? No Es de Cusumbo Ir al mundo de Cusumbo Al Bronx Durante unos días No, no Es una campaña Es una campaña Estoy Apelando A la bondad De la gente Para que entre A una página De estas Donde uno Recolecta Unas platas Y con esas Platas Recolectadas Nuestro gran bien Es llevar A dos ñoños A los estudios Donde se filmaron Las Harry Potter En Londres A las afueritas De Londres Que va Yo pensé que se iban Como a Disney Al mundo de Harry Potter O algo así Pero no Se van A las calles No, no Vieja O sea Eso de Orlando Es demasiado Mainstream No 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 Esto es brutal Esto es brutal Yo fui Hace unos 12 años Sí Y eso es una bestialidad Y todo este recorrido Este museo Estas vainas Están todos Los animatronics Están todas las películas Están los escenarios reales A vos te reciben En el salón común De Hogwarts Y vos No sos como No Yo estoy aquí Esa fue una dirección Que me duró Tres horas Por favor Era la varita ¿Y qué? Esa era Mi varita ¿Cómo la calmó Con Hermione? Mi varita de carne Y Y al final Termina Con un Hogwarts La miniatura De Hogwarts Pero pues Un tamaño Por ahí de 6 por 6 metros Que la que los usaban Para poner La cámara Allí por encima Y ver todas esas Tomas aéreas Cheverongas De Hogwarts Así que Si quieren participar En eso También en mi canal De YouTube Está la información YouTube.com Slash cardoto O una página Que es Sponsor.com Slash cardoto Sponsor Con E Al principio Para Para poder ganar Y eso Hay que saberse Todo lo de Harry Potter O puede uno ahí Hacer trampito No Es que mira La gente puede ir Participando Y ve Parse Yo le doy la liguita Tenga Para que lleve A esa gente A Harry Potter Y si usted Mete 12 mil pesos Ya está usted Participando también Eso es Por ahí se va Un humano Y los otros humanos En mis redes sociales O donde sea Puedes ir Ve Sabes que Yo no mino A Juliana Pinchera Juliana Pinchera Pinchera Juliana Pincher La pincher De Juliana ¿Qué? Yo no mino A Juliana Porque ella es Muy fan De Harry Potter Y no tiene Los recursos Para ir a Londres A disfrutar De lo que Ella se merece Sí No minenme Entonces Vamos También llevamos A un humano Que no tuvo Por qué haber puesto Plata Y Eso Esa es la idea Listo Perfecto Yo si nunca fui Tampoco Yo no soy Señor Usted no fue nada ¿Qué le gusta? No es No es nada Blink one A y tú Blink one A y tú Me gusta la marihuana Juliana Sí Susano Susano Tendría que dedicarse A la política No le gusta nada No hace nada Ya está Susana Boreal Champion Boreal Que ahora es Tendencia señora A Champion le gusta Abrazarse en camisa Y a un árbol Y mojado Y mojado Pues gracias Cardoto Entonces ahí por la invitación Ya tienen Para que se vayan Con Cardoto a Inglaterra ¿Qué tal usted De pato De viajes Cardoto? ¿Jode mucho la verdad O usted relajado? ¿Dónde toque dormir? En una esquina de Londres Debajo de un puente De Hogwarts Pues yo A mí lo único Que no me gusta Es compartir inodoro Pero de resto Todo bien A mí tampoco Pues si al tiempo Peor Pero si se pueden Bañar juntos Comparten ducha ¿Cómo así al tiempo? ¿Ale vamos haciendo Pesas al tiempo? O sea Apuntando Si es que también Dos miando al tiempo Es muy difícil No porque uno En el lavamanos La invitación Con Cardoto Entonces para que viajen Gracias Querido Ñoñistico Por acompañarnos hoy De nada Querido mogol ¿Mogol? ¿Qué es un mogol? Vaya averigüe Son los pendejos Del gallo Hombre Una feliz mañana Buenos días ¿Cómo están? Juliana Peña Un saludo a Francisco Javier En la distancia Y al Champion ¿Cómo va todo? Hola Juan Bien Muy bien Contentos Emocionados De ese concierto Que se nos viene Para Bogotá Bueno para Colombia Porque muchos sin duda Pegarán el viaje A Bogotá mañana Para vernos En el Simón Bolívar Si señor Por ejemplo Yo viajo desde hoy Es mejor asegurar Rapidito A llegada a Bogotá Para mañana Ver a los cuatro matones De Los Ángeles Y a Death Leopard Muy contento Eso Cuéntenos ustedes Maestro Antógenos De por qué estos manes Son tan importantes Para el rock ¿Por qué no hay que perderse Este concierto? ¿Qué son Death Leopard? ¿Qué son Motley Crue? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su locura? Pues hombre Arranquemos con Death Leopard Que son de Sheffield Inglaterra Death Leopard Hizo parte de un movimiento Que se llamó La New Wave Of British Heavy Metal Que fue como la Segunda invasión británica A Estados Unidos Bandas como Iron Maiden Julius Priest Motorhead Saxon Y Death Leopard Hace parte de ese grupo Solo Que a Death Leopard Le pasó algo muy particular A los ingleses Pero en Inglaterra No los querían Y hay un detalle Muy bonito Y es Si se vuelven a ver Fotos viejas De Death Leopard Los van a ver Que se ponían Pantalonetas Camisetas Chaquetas Con la bandera De Gran Bretaña Era ese afán De ser reconocidos En su tierra Nosotros somos exitosos Pero somos de Gran Bretaña Somos ingleses Pero es una historia muy bonita Es una banda muy sufrida Parecen colombianas Es una banda muy sufrida Si Es como de esas bandas Bultuesal Que pasa mucho en el rock Pues mucho no Hay casos en el rock Donde hay muchas bandas Que dicen Uy Estos manes Bañito de ruda Pero estos manes Llevan la bandera Porque los problemas Arrancaron con Pete Willis Un chiquitín Que fue el guitarrista Fundador Y el alcoholismo Pues no le permitió Seguir tocando Y lo reemplazaron Por Phil Collins Luego Pero no murió No murió Sigue con vida Pete Willis Cuando se iban a meter A grabar el Pyromania También tuvieron problemas Porque Robert John Mottlang El productor Se fue No quería producir el álbum Y los problemas Que conocemos todos Del Hysteria Pero esta es una gran banda Que yo diría Hasta 1991 Es perfecta Es perfecta No tienen un solo álbum Malo Hay que ver a The Flappard En vivo ¿Y qué los dañó entonces? Después ya no fueron tan Tan perfectos Hay un punto De quiebre La muerte De Steve Clark La muerte De Steve Clark Steve Clark Era el poder Detrás del trono El 90% De todos los Intros Y ritmos Y riffs De guitarras De The Flappard Espera, pausa Juanquís, qué pena Si oíste lo que dijo Champion ¿Qué dijo? Que era el Champion De The Flappard Ah, él se considera De ese nivel El poder detrás del poder Claro Bueno, bueno Yo estoy de acuerdo Es que si el Champion Toma la decisión Ninguno de ustedes Sale al aire Es así de sencillo Es así de sencillo Steve Clark Era el Champion De The Flappard Eso Muy bien, Juan Gracias Era el Champion De The Flappard Y cuando este man Cuando este man se murió Pues la banda ya no fue la misma El sonido cambió mucho Y tienen cosas buenas Pero no con el nivel de los álbumes Hasta el Adrenalize Y The Motley Crue Pues hermano Estos son los que arrancaron Con toda esa onda Del Hard Rock De Los Ángeles Antes de Guns N' Roses Antes de Poison Poison Cinderella Warrant Estos más Arrancaron en el 81 Juan, una pregunta Mick Mars Su retiro es ya del todo No, cierto Él está esperando a recuperarse Y con la posibilidad de algún día volver Cierto Tengo entendido que el regreso Podría ser Porque tienen en remojo Y dentro de los planes Un último álbum nuevo Ok Por eso la declaración fue No voy a girar más Él no dice Yo me voy The Motley Crue Listo Ya la salud No me da para girar más Listo, listo Ok Maestro, una pregunta Desde mi infinita ignorancia No, no, no Recuerde que usted es el Steve Clark del gallo Desde mi burbuja No, no sé tan duro Vamos Steve Steve, vamos Steve Steve Rodríguez Rick Allen Sigue siendo el baterista De Devlet Sí señor, claro Sí hermano O sea, lo vamos a ver ahí Montado a este hombre Lo vamos a ver Que es icónico Histórico Por todo lo que ha logrado Después de tener ese accidente duro Que tuvo obviamente Hace muchos años Y sigue ahí dándole a la batería 31 de diciembre del 84 En un Corvette Con su novia Borracho Llevado del hijo de madre A las afueras de Inglaterra Como decir en el sector de La Calera O Santa Elena en Medellín Se lo comió una curva Dio como ocho vueltas Campana a ese carro A la novia no le pasó nada Y él despertó Y ahí fue madre Nos salvamos Y se paró Pero cuando se bajó del carro Se dio cuenta Que le faltaba un pequeño detalle ¿Qué? Todo el brazo izquierdo Desde el hombro Se quedó enredado En el cinturón de seguridad Pero Juan Juan Tengo entendido Que hubo posibilidad De otra vez ¿Cómo llamarlo De una manera técnica? No sé Pegarle el brazo Pero Sí Dos cirugías Una pareja Una pareja De residentes del sector Los rescató Y metieron el brazo En hielo Ajá Y a él le pegaron el brazo Pero se le gangrenó Se le gangrenó Se la volvieron a pegar Una segunda vez Y lo mismo Y ya los médicos dijeron No, ya No hay nada que hacer Batería de seis pedales Y este man Que le dicen Thunder Boy Allen Todavía toca Y lo veremos en vivo Mañana Qué emoción Ver a Thunder Boy Listo maestro Thunder Boy Rick Allen Y por supuesto Kraken, ¿no? Kraken Poderosos ¿Cuál de todos Más virtuoso En esa banda? Yo Eso va a ser Un abre bocas Brutal Con Kraken Tengo una duda Juan ¿Quién va a ser El vocal En Kraken? Porque pues En los diferentes Homenajes Que se le hicieron A Elkin Después De su Fallecimiento Pues hubo Una mujer Luego Truman Pues ha habido Como varios personajes Es una mujer La que En Kraken Sí Ok Es la vocalista Oficial Sí, es la oficial Ya las fotos Todo Digamos Sus redes sociales Instagram Ya está ella En Ok Pero eso habla Eso habla muy bien De Elkin ¿No? O sea Claro, llegar al punto Exactamente Para que Alguien le dé el registro De Elkin Ramírez Subiendo Tuvieron que contratar Y buscar una mujer Es difícil Que un hombre Logre Esos tonos Tan altos Increíble Todo lo que nos espera Mañana Está buenísimo Desde Kraken The Flair Park Motley Crew ¿Ha visto algo De los shows De ellos En esta gira Maestro? Sí señor A donde van Llenan Había mucha gente Que no apostaba Ni tres pesos Por estas bandas Pero a donde van Llenan El arranco El arranque Perdón Fue complicado Porque todavía No estaban como Tan afinaditos Pero de resto Estos manes Suenan como Un tote Vince Neil De Motley Crew Se recuperó muchísimo Yo he visto Las últimas presentaciones Y suena muy bien Tocaron En el DF Y en Monterrey Y lleno total Y la gente feliz Eso va a ser Un muy buen show Ahora Ellos llegan A tirar una moneda ¿Vieron la moneda Que diseñaron? Sí, sí, sí La vi, la vi, la vi Llegan a tirar la moneda A ver quién Abre Y quién cierra Mañana en Bogotá Ah, qué chingada Qué chingada Sí, bacán Qué una nota Juan, ¿Craken Tendrá en cuenta Que este año Se celebran Los 30 años Del disco Piel de Cobre? Es muy posible Que sí Es muy posible Que sí No, eso Va a ser sabroso Además de que Kraken en vivo Es un tanque De guerra Déjenme decirles No se van a perder Eso Tengo muchas preguntas Para nuestro invitado Invitado Diego Peña Desde aquí Desde el lado de su casa Adelante Diego Gracias ¿Cuál es la formación De Kraken Para el concierto? Los Las gallinas De Peña Se pasan Para mi casa Y hago caldo Y hago caldo Las gallinas Se pasan Para mi casa Entonces Sí, somos vecinos Vemos el mismo Atardecer Ay, qué lindo Vemos los mismos Paisajes Bueno, yo Yo tengo aquí Los miembros De Kraken Son Rosana Restrepo Andrés Leiva Luis Alberto Ramírez Rubén Helves Julián Puerto Y Ricardo Wolf Ok Gracias Mañana Veremos a Kraken En vivo Su canción Favorita de Def Leppard Maestro No, es imposible Decir solo una Champ Es difícil ¿Por qué? ¿Para poner una? Usted alguna vez Me nombró una Sí Hay una que me gusta mucho Pero bueno No podemos ponerla aquí Pero pongamos una Que le guste a los oyentes Yo amo El feeling De Photograph Ok Pero Juan, vos sos más Más modlicruzista ¿Cierto? ¿O no? Esa es una muy buena Pregunta Champ No vaya a ponerla De Nickelback Por favor Es la de Def Leppard ¿No? Ya pasó una vez No, ayer puso Girls Girls De Beastie Boys Pero de Beastie Boys Y aquí está Modlicruz Sí, sí, sí No, oye Es que quiero Quiero ponerle esa canción Aquí al maestro Juanquiz Porque él me hizo La confesión En estos días Vayan a creer Él me dijo algo Que lo ponía un poco triste Y es que no podía Asistir Al concierto Pero ¿Qué? Pero yo quiero que Con el permiso del maestro Espero que no me odie Pues por esto Pero Él me contó una historia De por qué no viene Y es que él es muy bueno Contando historias Sí, sí Eso lo sabemos Claro Es muy bueno Contando historias Y aquí les tengo La historia De por qué él No podrá ver A dos de sus bandas Favoritas En Bogotá A ver No, champ No puedo Es que le cuento Primero Estéreo Picnic Es el El 26 Va a estar Billie Eilish ¿Sí o no? Sí ¿Tu hija? Ella va a cumplir 15 años Y me dijo Papi Yo no quiero ni fiesta Ni quiero Viaje de quinceañera Divina Yo quiero que me lleves A Bogotá A conocer Bogotá Y al Estéreo Picnic A ver a Billie Eilish Duh 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 Vicio Y el quince de abril Es Monsters of Rock Y voy a ir Con uno de mis mejores amigos De hace cuarenta y cinco años Yo Y él Es fan de Kiss Como yo Y nunca Ha visto a Kiss A llorar Yo quiero estar con él Ay Le quiere ver la cara Yo quiero estar con él En ese momento Yo quiero estar con él En ese momento Cuando él vea a Kiss Por primera vez No Que lindo Que concierto es el sacrificado Motley Crue Y The Flippard Por mi hija Y por un amigo Ay no Es que Apart de tener una voz hermosa Tiene un gran corazón Si le hubiera puesto otra canción Hubiera sonado Más cool Pero Pero tengo buenas noticias ¿Qué? Todo se arregló No Arranco a las tres de la tarde Para la capital A ver a Motley Crue Y a The Flippard Vamos Vamos Qué bueno Todo se arregló Pelé con su mejor amigo Eso Traiga al mejor amigo Mire Esto es Esto es una enseñanza de vida Yo ya estoy muy viejo Entonces doy enseñanza Es una enseñanza de vida Mire ¿Qué? Yo estuve dispuesto A sacrificarme Por un amigo Sí Y un amigo Llegó a rescatarme No Qué bien Ayer otro amigo De la misma época Que se llama Pacho Rosas Me dijo Vos vas a ver a Motley Crue Y a The Flippard Sí Yo te voy a costear el viaje ¡Oh! ¡Qué grande! Sí señor No, presente a Pacho Rosas Entonces viajamos a las tres de la tarde El tema es que no viajamos en avión pues Ni en bus Nos vamos a caballo Pero allá llegaré ¡Eso! ¡Vamos! A ver a The Flippard en vivo Con Juan Kiss Y vayan a Krebs ¡Qué belleza esto! ¡Qué belleza esto! ¡Photograph The Flippard!